Viva la pula, viva el pavo, viva la pizza y el pescado, viva el bistec, el panizado, viva las crepas y el helado. Estoy contento porque a mi me gusta comer, 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 comer. Por más que como no puedo engordar, por eso de eso voy a aprovechar. Soy bien tragona, no lo puedo evitar, si como un dulce quiero más, 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 más. Viva la pula, viva el mole, viva los churros y el heladole, viva los tacos con frijoles, quiero comer, yo quiero comer, yo quiero comer. ¡Viva la pula, viva el pollo, viva el rostro, viva los tacos con frijoles, viva el pastel con mermelada de fresa, ¡Viva las tortas, las hamburguesas! Estoy contento porque a mi me gusta comer, 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 comer. Pido un filete, luego quiero un hot dog, leches malteadas y pie de limón, papitas fritas y mi queso con ate, y mil cigarros de chocolate. ¡Viva la pula, viva el mole, viva los churros y el heladole, viva los tacos con frijoles, quiero comer, yo quiero comer, yo quiero comer! ¡Viva la pula, viva el pollo, viva el refresco, los tacos con frijoles, viva el pastel con mermelada de fresa, ¡Viva las tortas, las hamburguesas! Estoy contento porque a mi me gusta comer, me gusta comer, me gusta comer, me gusta comer.